El genio de la composición Lloro porque te amo, vida mía Sufro porque te quiero con el alma Qué mala suerte es la mía Lloro porque te amo, vida mía Sufro porque te quiero con el alma Qué mala suerte es la mía Por responderte ya no puedo Porque ya tienes quien te entera Siguiendo más pues tu camino Yo también mucho he sufrido Por responderte ya no puedo Porque ya tienes quien te entera Siguiendo más pues tu camino Yo también mucho he sufrido Y qué dices Estanislao el popular chino chilo Así señora Cristina Zinañuca Por la ruta del Perú Lloro cuando recuerdo tus promesas Sufro al no tenerte a mi lado Qué mala suerte es la mía Lloro cuando recuerdo tus promesas Sufro al no tenerte a mi lado Qué mala suerte es la mía Cuida tu suerte Cuida tu suerte paisanito Mi destino ya está marcado Por tu destrucción guanchurino Mis ilusiones te acabaron Cuida tu suerte paisanito Mi destino ya está marcado Por tu destrucción guanchurino Mis ilusiones te acabaron Esa vueltecita Sorelle Galda Y David Picón Desde hace tiempo ando llorando Solo desprecio soy conseguido Pero al fin en este mundo Tarde o temprano todo se acaba Desde hace tiempo ando llorando Solo desprecio soy conseguido Pero al fin en este mundo Tarde o temprano todo se acaba La voz juvenil La voz del futuro El tía nieto Y tu amigo de toda la vida Santos Pauca El guanchurino Tarde o temprano todo se acaba Y está marcado Y ya está marcado Y hoy en este mundo Tarde o temprano todo se acaba Tropical Tarde o temprano todo seある Tarde o temprano之間 Y nos siento Y ya está marcado Ech Tarde o temprano Staatsikan Ya está marcado Y ya está marcado ¡Gracias!